A placer, a placer escojo cada vez que quiero un buen semental. Me cansé de entregarte todo lo que un alma buena te podía entregar. No supiste amar, te entregué, te entregué mi corazón, mi cuerpo y todos mis secretos. Pero se acabó, destrozaste mi alma porque tú siempre supiste mi debilidad. Ahora mírate, ahora que no estoy contigo me suplicas que te dé el perdón. Pero mírame, esa mujer que abandonaste y lastimaste ya no siente amor. No valoraste que aparte de entregarte lo que te saciaba, tengo un corazón. Púrete, apúrate con tus mentiras, con tus egos y tu vanidad. Yo cambié, soy autosuficiente fuerte y creo que tengo la capacidad de ser una mujer que encuentre a cualquier hombre, que me sepa amar, que me dé calor. Solo hay un cruel detalle que después de amarte, ya no supe amar. Púrete, apúrate con tus mentiras, con tus egos y tu vanidad. Yo cambié, soy autosuficiente fuerte y creo que tengo la capacidad de ser una mujer que encuentre a cualquier hombre, que me sepa amar, que me dé calor. Solo hay un cruel detalle que después de amarte, ya no supe amar.